Las primeras voces que lucharán serán las del equipo Maricarmen Marín. Vamos a escucharlas. Knockout del equipo Maricarmen Marín. Hermoso vestido, hermosa entrenadora. Cuéntame cuáles son las voces que nos vas a mandar ya mismo. ¡Qué nervios ya! Es el momento y es el momento. Manda la primera, por favor. Voy a invitar a este escenario a Leonardo. La voz de Leonardo. Fuerte aplauso que venga, por favor. Segunda voz en el equipo Maricarmen para armar este knockout. Cuéntame a quién vas a mandar. Ella me enamoró últimamente. Fue un robo. Invito a Janina. Janina, fuerte aplauso para ella. Ya tenemos dos voces entonces. A ver quién completa la terna. Sergio Daniel. Sergio Daniel. Tres voces increíbles. Solo una de ellas pasará a conciertos y en este momento sabremos cuál. Así que vamos a invitarlos al escenario. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. Tranquilo y con bastante entusiasmo de ver lo mejor con mis compañeros. Confiados todos. Claro que sí. Entonces vamos a divertirnos. Eso correcto. ¿Cómo divertirnos? Ustedes cantan, nosotros bailamos. Eso esperamos. Claro que sí, claro que sí. Así que no vayan a brillar, por favor. Recibimos en este escenario a Leonardo, Janina y Sergio Daniel. ¡Bravo! ¡Bravo! Súper listo. ¿Está lista usted, entrenadora? Ay, no sé, pero estoy feliz de escucharlos. ¡Que empiece el knockout! ¡Leonardo ya está aquí! ¡Bravo! Preparado para esos knockouts. De todas maneras, estoy muy emocionado, muy contento de haber llegado hasta esta gran etapa. Más que feliz. Me encanta tu alegría, Leonardo, me sumo a eso, como imagino que también Fabiola se suma a toda tu alegría, Fabiola. ¿Cuánto tiempo están juntos? Bueno, tenemos 10 años. ¡Guau! ¡10 años juntos! ¿Tú también cantas? Sí, yo también canto. ¿Y tienen una banda juntos? Así es. Tenemos dos formatos, uno que se llama Sensación Latina, que es de los dos, y a raíz de que estuve aquí en La Voz Perú el año pasado, nació Leonardo Navarro y su banda. ¡Qué bonito! Entonces siempre proyectándose todo lo que tenga que ver con la música. Y qué bueno que tu novia también cante y sepa un poco de este mundo, porque a veces sucede que a veces no se entiende, ¿no? Estás haciendo excelente y estoy segura, Leonardo, que de ese escenario saldrá fuego. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Baby, tú me matas, de aquí no te quiero conmigo. No, 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 no te vayas, te lo pido. Lo que Leonardo necesita es que se le apoye en el coro completo para que él entre a hacer los coros y tenga el tiempo de respirar para sus ingresos a los versos en su melodía. Igual acompáñalo para que tenga cuerpo ese momento. Ok. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Baby, tú me matas, de aquí no te quiero conmigo. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Baby, tú me matas, de aquí no te quiero conmigo. Y todo el mundo con la mano arriba. No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor. No, no, eres tú la que me llena de pasión. No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera. Mi vida entera. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Baby, tú sabes, te quiero conmigo. No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor. No, no, eres tú la que me llena de pasión. No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera. Mi vida entera. Yeah, yeah, yeah. Tú mi vida entera. Ay, 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 fuerte aplauso para Leonardo abriendo el knockout. Le damos pase ahora a Janina, que continúa con este knockout del equipo, Mari Carmen Marín. Janina, con el apoyo de la familia para los knockouts. Sí, quiero agradecerte, yo se me agradecía contigo. No, de verdad, sufrí demasiado. Fue como que en ese momento me revivieron así con esos... Dos, hay o no hay, uno, robo. Ya está listo en este programa, la felicidad que tienes es increíble. Muy bien. Christopher, y ahora tú viendo tu mamá y vamos a entrar a una nueva etapa, la etapa de los knockouts, ¿qué le aconsejarías, qué le dirías a tu mami? Yo que solo piense en mi abuelito, que está ahí en el cielo ahorita y que dé todo de ella. Ay, estoy llorando. La canción es una canción muy difícil con el tema de interpretación, pero no, estamos ahí como que metiéndolo un poquito más, ¿no? Tarea, aunque estudiarlo un poquito más. Esta canción es una canción riquísima para interpretar. Entra firme, porque aquí vienes tú arrebatada. Imagínate aquí a alguien X y que tú todo lo que dice la letra se lo estás diciendo. Janina tiene la misión de ir a escribir la letra de la canción para que sepa exactamente de qué trata, pero estoy segura de que en ese minuto ella va a darlo todo. Es verdad, señora, ya era tarde para estar atrás. Señora, yo llevaba dentro de mi ser, mi sombra. Cuando supe que existió ser, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, yo llevaba dentro de mi ser, su aroma. Él me dijo que era libre como el mismo alguien que era libre como las palomas era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre como el vagabundo era libre como la hoja seca era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. ¡Fuerte aplauso para la voz de Janina! Y para cerrar el knockout es turno de Sergio Daniel. ¡Guau! ¡Qué decisión complicada vamos a tener! ¡Sergio Daniel a un paso de los knockouts! ¿Cómo te sientes? Bastante agradecido, de verdad, de seguir en la competencia. Gracias a ti, Mari Carmen, de verdad. Por tu talento. Y bueno, mi motor principal, de verdad, sería en esta ocasión mi familia, mis hijas, mi esposa. De verdad que me siento bastante alegre porque ellos están contentas ahorita, están súper contentas, de verdad, porque sigo acá en la competencia. Yo quería que hoy tú puedas tener una espalda mejor. Hola, mi gordo. Sabes que desde acá de Venezuela te estamos apoyando. Cuentas incondicionalmente con tus hijas y conmigo. Sigue brillando que tu talento es único. Hola, papi y mamá. Mucha suerte. ¡Suéltame! Muchas gracias, de verdad. ¿Qué vamos a jugar acá en esta interpretación? La canción dice que no te acostumbras, que ya no está la persona que amas a tu lado. Está bien, funciona esto, lo de los ojos cerrados, pero por momentos quiero verte más presente contándome la historia. Cuéntamela. No me acostumbro. Mirando cosas viejas, hallé un poema, y en una servilleta casi borrado, eran solo unas líneas, era mi letra. Y estaba dedicado a la mujer que amó. Los versos eran tristes y mal logrados, pero eran un reflejo. Y aquellos años, los años más terribles que me han pasado. Y mientras los leía, me ahogaba en llanto. No me acostumbro. No me acostumbro, no. No me acostumbro. Todavía al acostarme la recuerdo. Y al despertar amor, tiemblo de miedo. Al descubrir que solo estaba en mis sueños. No me acostumbro. No me acostumbro, no. No me acostumbro. No me acostumbro. No me acostumbro. Como un loco hice mil cosas para comenzar de nuevo. Probé mil rutas. Todas están a ti. No me acostumbro. Claro que no. No sé vivir sin ti. No soy libre. Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo. Suelto aplauso para Sergio Daniel. Wow. Qué rica fiesta tenemos en La Voz Peruca esta temporada primaria. Vamos entonces a la decisión. Totalmente distinto a lo que ya veníamos trabajando. Esta canción la cantan dos personas. El reto era grande porque tenía que rapear. Hacer la otra parte melódica. Yanina, esta canción... Ah, me está suplando. Esta canción... Que no se note. Esta canción la hiciste tuya como habíamos hablado en Entender la Historia. Sergio Daniel, espectacular de inicio a fin. Creo que salió el Sergio Daniel que todos estábamos esperando con mucha seguridad y naturalidad. Estoy orgullosa de los tres chicos. Son lo máximo. Gracias por elegirme. Gracias por llevarme a este momento. Hay que elegir solamente a una voz para que te acompañe a los conciertos. Las otras dos, lamentablemente, abandonan La Voz Perú. ¡Ay! ¿Se queda? ¿Quién? ¿Qué dice el público? La voz de... ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué felicidades, hermano! ¡Vaya a celebrar! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!